Yo tengo un motivo para mis cosas Yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa La más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías La tiene en tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira El motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo Para adorarte tengo una razón Quizá para odiarte será mi castigo Queriendo olvidarte no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida Solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para mis cosas Yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa La más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías La tiene en tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira El motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo Para adorarte tengo una razón Quizá para odiarte será mi castigo Queriendo olvidarte Queriendo olvidarte no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida Solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para quererte